Margarita López Voy a aprender a dibujar el amor Más una estrella fugaz bajo la luna dorada en una noche contigo Que un capullo se convierta en flor Con un rayito de sol robado de una alborrada y también hagan lo mismo Porque una vez tú te fuiste de mí y no supe por qué no me dijiste adiós No te olvidé a pesar que sufrí yo mantuve la fe sin saber que fui yo El que falló por ser muy niño no comprendí que tus ojos ya me amaban de placer Y me dejaste en el camino con mis libros, mis colegios y tú te hiciste mujer Y me dejaste en el camino con mis libros, mis colegios y tú te hiciste mujer Hoy el tiempo nos une de nuevo y no te vas a escapar, no te me vas a escapar Tú me adoras, cantida, te quiero, no te vas a escapar, no te me vas a escapar Se acabarán las penas que impuso tu amor Me fundiré en tus labios un sabor de miel Y de tu desvelo toda la pasión Te daré la alegría que mereces mujer Para mis amigos César Ospina y Dios Demetriz Barranderos del Tolima ¡Adiós! Inmenso el mar, una montaña y el sol El amor va más allá y yo lo pude encontrar en unos ojos muy lindos Voy a explorar en tu pecho la pasión La fuerza de tu pulgor para poderme ensañar en el desvelo prohibido Y así los dos al hacer el amor Y perderlo sin fin hasta la libertad Si se acabó por completo el temor Y el muro de Berlín hay la felicidad Y puse el paso contra el miedo porque tuve la certeza que me amabas de verdad No me aflige la distancia, mucho menos amenazas que me hicieron por allá No me aflige la distancia, mucho menos amenazas que me hicieron por allá Hoy en el tiempo nos unió de nuevo y no te vas a escapar No te me vas a escapar Tú me adoras cantida, te quiero y no te vas a escapar No te me vas a escapar Se acabará la cena que impuso tu amor Me fundiré en tus labios sus dados de miel Eres de tu desvelo toda la pasión Te daré la alegría que mereces mujer Eres de tu desvelo toda la pasión No te vas a escapar